Ahora te gusta un barcajo Cuento el asco, nomás velo, velo Cuento el agua, velo Ahora, ahora, ahora Dame una botella a misa La verdad es que eres que... Cuento el agua Cuento el puro mierda Cuento el agua 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 Uy, ay, ay, ay Ya sale A filmador Cuento el agua Fu spectrum black Cuento el agua Ja 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 Yo creo que no. Me cult지만 el agua Quinto la vşa Cuento el agua Gracias.